¡Ay, me muero! Bendito el lugar Ay, me contigo estar aquí Bendita la coincidencia Para vos, mi amor Bendito el reloj Que nos puso junto a Araí Bendita sea su presidencia Bendito Dios por encontrarnos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz de tu mirada Encontrarnos en el camino y de quitarle esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Gloria divina, eres de suerte del buen vino, voy a encontrarte justo allí en medio del camino. Gloria al cielo, de encontrarte ahora, llévate mi soledad, tengo que vivir en mi destino. En el mismo destino. Tu mirada, bendita, 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 mira, bendita tu alma y bendita tu mirada. Es tan bendita tu luz, oh, amor, bendita el reloj y bendita la luz, bendita tus besos, bendita la luz de tu mirada. Oh, amor, amor, que me bendita tu mirada, tu mirada amor